Esto no es radio por 99. Esta semana, bueno específicamente ayer, pero a raíz ya de largos meses de investigación y yo le he dado mucho seguimiento a estos temas desde que venimos hablando de todo esto de la película Sound of Freedom, si recuerdan que hablamos de que se quería autocalizar aquí, no solamente aquí, y que dicha película generó un movimiento regional al punto de que presidentes como el presidente Trump, como Milley, como Bukele, como el mismo que está ahora de Paraguay, lograron un consenso para firmar, como Verastegui en México, un consenso para firmar acuerdos tratados para la prevención de tráfico sexual de menores a raíz de las exposiciones que habían dado. Di aquí las explicaciones de cómo en países vulnerables como Haití, Venezuela y Lorchilla y de aquí de República Dominicana hay casos que fueron retratados también en esa película que dijimos como el Cuerpo de Operaciones Especiales que estaba dando servicio de seguridad al crew de filmación, llegó incluso a encontrar y rescatar más de 200 niños durante las filmaciones que estaban siendo objeto de trata y es una realidad que nadie quería tratar, porque una realidad muy grotesca, muy asqueante y nadie quisiera saber que en el mundo pasan esas cosas y peor aún que hay gente de poder que son las que las financian. Pues, también hablamos de lo que estaba haciendo y que había perjudicado bastante a uno de los centros de producción cinematográfica y detenimiento más grande de niños en el mundo, que era Disney y cómo estaba siendo objeto prácticamente de una campaña de doctrinamiento masivo para niños con el tema de la hipersexualización y acaba de desatarse ya, que se reitero, se acaba de estrenar ayer, les recomiendo a todos que puedan buscarlo, la serie Quiet On Set, que es el retrato o la descripción de lo que está pasando, de lo que había pasado por actores de alto nivel en Nickelodeon. En Nickelodeon, centro de producción de niños. En Nickelodeon. Y ahí, actriz, bueno, eso acaba ahí, ayer justamente. Muchísimo tiempo, Casals, qué bueno que tú traes a colación ese tema, porque yo le comentaba a Ariel que uno de los productores que trabajaba ahí, él tenía un fetichismo con los pies, incluso el logo de Nickelodeon era un piececito y él puso a Ariana Grande, a la ambicela. Amanda Bale. Ajá. Esa muchacha, busquen todo. No solamente eso, hay un person... Ahí, ayer empezaron a describir una serie de cosas que yo vi los episodios y uno como niño vivía una cosa en un momento y ahora como otro tú lo ves y dices, ¿cómo ponían a niños a hacer eso? Incluyendo un personaje que está ahora mismo preso, uno de los que fueron sometidos, que era uno de los más poderosos, aliados al productor general que era Dan Schneider, que ese tuvo que pedir ayer disculpas públicas y ya va a ser objeto de un sometimiento de cargos federales porque dicen que era la cabeza y que utilizaba a los niños y a las niñas principalmente con este tema y había un personaje que se llamaba Mr. Pickle, el señor Pepino, que era un señor que ponía a las niñas a comerse unos pepinos en una forma realmente bastante cuestionable, incluso un relajo donde ponían con símbolos alegóricos en los vestuarios a penes con testículos y parte de la gracia de esa era por ejemplo que en un atornudo de eso que tenía una nariz como pene le echaba como una gelatina en la cara a una mujer simulando otra cosa, eso, búsquenlo ayer en los comentarios se llama Quiet on Set y la historia más espeluznante de ahí son dos que es de Amanda Vines que es una actriz famosísima que hoy en día la tipa quedó más total que un maní usted era 22 y la tipa es loquísima una muchacha que era hermosa que ustedes lo viven de esa muchacha sumamente talentosa y talentosa y hermosísima sumamente talentosa era stand up de descarajita de niña hacía stand up comedy una cosa de morir era la más talentosa de toda la camada de su tiempo y que los padres de ellas con el show más exitoso tuvieron que tener problemas el que más me cuestionó fue el de Drake Bale que este muchacho fue el famoso Josh y Drake de Drake and Josh ¿te acuerdas? esa serie y el chamaco cuenta como este tipo Brit que es el que manejaba el Mr. Pickle y el que era el socio de producción de Dan Schneider era se lo llevaba a dormir que no ven a dormir para llevarte para audiencia para casting y el papá de él que estaba celoso con su hijo nunca dejaba a mi hijo solo empezó a ver conductas de él llevándolo a cambiar manipulándolo y como que algo tan normal dentro del set que el papá una semana y el tipo lo que hizo fue prohibir la entrada del papá y decirle que si él quería continuar en Niquel su papá no podía estar ahí que tenía que cambiar de manager se lo da a la mamá y entonces la mamá le da rienda suelta hasta para que viva con ese señor y ahí él cuenta la serie de abuso que él dijo que nunca había contado y de la que fue objeto y que llegaron a ofrecerle millones de dólares para caer eso y que ya en algún momento que no puede explotarlo incluso ese mismo Drake ayer mismo saca un video con una canción búsquenlo que es exponiendo como el Petalwood que es esa élite de abuso sexual en Hollywood específicamente y de como los padres no pueden dejarse seducir de estos productores que le prometen muchísimas cosas para los niños y dejarle a ellos a su alcance al punto de reitero dejarlos vivir con ellos la historia de esta muchacha de Amanda Baines que reitero tenía un futuro esplenderosísimo en la actuación pero con todas las cosas que sufrió reitero hoy en día usted la ve en TikTok que me la enseñó ya que ayer y yo que le dije pero y esa es la misma jeva o sea es una brinny exacto es una brinny y cuidado porque está en una manera que ella es no binaria que no pero que el logazo que el cuerpo unas locuras hasta la cara se tatúa la cara no la cara está tatuada y tiene como el pelo gris una locura como está esa muchacha que estuvo delante y después lo pusieron ayer en la serie y usted queda ¿qué? y entonces hay un muchacho Drake Bell que dijo que hasta peleó con su padre porque el tipo le engañó para hacerle decirle que papá estaba robándole y que entonces él tuvo que separarse de él para vivir con él que no era su papá pero lo abusaba o sea separarte de la familia de las primeras cosas que hacen ese tipo de élite para hacer convertirse ellos en su familia Amanda Baines Dan Schneider le pagó abogados para que ella se emancipara demandando a sus padres a los 16 años para él poder tener control sobre ella y que los padres no intervinieran en su carrera ¿y qué es lo grave de esto? ya Dan Schneider le di unas declaraciones ayer llorando en cámara pidiendo disculpas que él no sabía muchas de esas cosas que es su comportamiento pero reitero tuve lo Dariana Grande comiéndose el pepino echándose eso de los pies y que se lo lamban a un muchachito perdiendo los perros a lamberle mantequilla de maní con sonidos rarguísimos cosas Amanda fue la primera que dio la voz de alerta a través de Twitter en un momento ya como que soterradamente ya dejó saber algo y porque ella se retiró y dijo que no quería esa industria más nunca a los niños que no permitan que eso que los padres que no permitan que los niños entren en ese tema y que mientras más infantiles son más acceso quieren tener con niños programas como ese quien diría que una marca como Nickelodeon que es precisamente diseñada para niños tenga ese tipo de esquema donde incluso hacían reuniones de producción sin los padres a escondidas y le tenían que decirle que no puede decirle ciertas cosas a los papás de las cosas que se iban a hacer en los sets y si tú no respondías o si tú no eras del agrado del ciclo de Dan o no hacías la cosa que te decían pues te excluían y tú no ibas a trabajar ni siquiera en un comercial de carritos de carrera igual reitero es el ejemplo que se ha dado con Disney todas esas maquinarias que le interesa tanto trabajar con niños y tener esa manipulación y tener ese adoctrinamiento hay que tener mucho cuidado como padres porque a un muchacho de campo como decía él yo vivía en Orange County y estaba en Sonset y que tomé su casa ahí que hasta le celebró el cumpleaños y el papá no quería pero bueno ¿por qué en casa este señor nuevo? porque son los amiguitos del set que esto que lo otro pero quédate a dormir aquí bueno no te voy a llevar para tu casa yo lo llevo mañana que se quede aquí y la mamá con una confianza ciega que al punto que quien explota todo este lío oigan esto para que ustedes vean como los padres señores por quizás uno creer que le está dando un beneficio a un hijo o permitiéndole alcanzar un sueño sin supervisarlo le puede hacer un daño que le marque la vida quien descubre y explota el lío de Drake Bell es porque él consiguió una noviecita y empieza a pasar tiempo con ella y Britt se pone tan celoso que el tipo que se lo llevaba para Disney a cada rato ya el muchacho le dice no pero tenemos planes pero no para Disney le dice no está todo grabado le dice no porque que mira yo tengo que voy a pasar tiempo con mi novia yo tengo 15 años quiero experimentar pero no no pero tú la ves mañana tú no vas en el trabajo tú tienes que venir hoy ah que no puedo y lo llamaba no coge el celular lo llamaba a la casa de su mamá no coge el teléfono y empezó a llamar un señor de 40 años a explotar el teléfono de la casa de la suegra o sea de la mamá de su noviecita llamando y la mamá coge el teléfono mira que pasa no quiero hablar con Drake esto y cuando Drake coge el teléfono ella le ve la cara de terror al niño o sea la mamá de la novia le ve la cara de terror al niño y que le dice ah si fue que se me olvidó pero mañana voy esto el chabotito como asustado y cuando ella el cerro el teléfono le dice mira vengan a la cocina un momentito vamos a hablar algo espérame un segundo y cerra la puerta y le dice que es lo que está pasando ah no que él se preocupa mucho me llamo no no un hombre de 40 años no llama de esa manera a celular y acaso una gente a un niño de 15 años dime lo que está pasando y ahí es que el chamaco no aguanta más y explota y le cuenta todo y la mamá de la novia llama a la mamá del muchacho y le cuenta y automáticamente la misma mamá de la novia lo lleva a terapia y dice mira yo voy a tener terapia y llevan a la policía y ahí se está por escándalo al conocerse esa situación en casa de la noviecita de Drake Te quería preguntar y también decir que por ejemplo ese tipo de cosas llegan a esos extremos señores porque los mismos padres permiten que esas relaciones se hagan personales porque es bueno destacar que en Estados Unidos si funciona sumamente bien porque yo lo viví yo estuve en esa industria SAG que es el Screen Actors Guild cuando los niños trabajan en set le ponen tutores y eso se se regula muchísimo los a los mismos tutores los los como quien dice los chequean a los mismos tutores a los niños también es bajo horarios o sea es bueno destacar como mismo pasó también con Michael Jackson y todos estos cuentos que se han dado y es porque lamentablemente los padres yo no sé si es que se llenan de deseos de mucho dinero y de muchas cosas dejan que estas relaciones se hagan personales porque que es bueno destacar que Screen Actors Guild funciona y que le pone a esos niños en set tutores eso parece que no estaba en ese momento porque siempre ha estado bueno pero ahí lo explican en el documental lo pueden ver ayer como los padres de Amanda tuvieron que pelear y el mismo Dan le decía que ahí fue que la una muchacha se llama Brandi Adams y decía este tipo tiene un poder porque llegó a ponerle a un personaje de Amanda que se llama Penelope Taint y la palabra Taint en inglés es lo que aquí denominamos el NIE burlándose el NIE sabrán ustedes lo que significa eso y cuando le cuestionan a él ven acá una niña de siete no pero eso tiene que ver porque puede ser de otra cosa no significan eso y él sabía la producción porque le dio a los autores que era para eso que es el personaje de ella y el personaje le ponía a comer los picos los papás se quejan y le dicen que no están de acuerdo con eso que la van a sacar y ahí es que le pone abogados a pelear contra los papás de ella para que gastaran dinero para poder ir a corte para emanciparla que al final no se le pudo dar igual lo cuenta una jovencita que se llama Brandy Adams que tenía 11 añitos cuando uno de los asistentes de tutores de esos que están para cuidar a los niños que son de que los organizadores que los cuidan que les falta que es reunirlos todos se llama Jason Jason Hayes le mandó un correo que la niña llegó un día llorando en la casa se llama que lo que le pasa le mandó un correo con una foto de él desnudo masturbándose diciéndole mira como estoy pensando en ti el tutor que está para cuidarla él está preso bueno buscan el documental el tutor que está para cuidarla como dice el IBE desde cerca le manda el cuidar que se ve el desayuno la comida que le manejaba juzgar a los actores le decía a los guiones que estaba cerca de ellos que nunca los dejaba solos pero eso que los padres tienen que estar pendientes ese se llama Quiet On Set ese muchacho Jason le agarra y la madre de Brandy oigan cuando la niña le dice no yo no creo que me cansele pero no diga nada y la madre de irresponsable no llama a la policía pero dice empecé entonces a estar con ella todo el tiempo para evitar a este muchacho y por otro caso de otra juvecita Jennifer Rice de 13 años explota el lío y un detective le llama a ella le dice mire estamos investigando este nombre le suena y yo sí me suena bastante tengo un correo ah pues mire cuando al muchacho lo allanan que estaba en un apartamento cerca de Sunset Nickel que es una de las zonas más exclusivas allá en Los Ángeles le agarran más de 11 mil imágenes de pornografía infantil imágenes explícitas y con niñas de videos interactuando en CDs y todo el muchacho todavía está cubriendo condena hasta el día de hoy igual que el otro que era de los más poderosos socios de Dan que hasta ayer no había declaraciones y que dijo que él pide perdón que él no sabía todo lo que se estaba dando en el set que solamente se desligó dijo que solamente iba a organizar los guiones y la producción Pedro hace un trabajo que yo en principio muchas de estas denuncias las veía con suspicacia si yo lo decía pero la historia te ha ido dando la razón creo que cada vez queda más claro de que hay hay una estrategia ideológica voy a usar ese término una estrategia ideológica para imponer ciertas posturas que creo van en contra del desarrollo integral de nuestros niños y para luego normalizar esas posturas que es parte de una dinámica que nosotros hemos analizado acá de manera muy simple diciendo que hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno hoy te cuestionan por intentar ser decente hoy hay valores que son los que han llevado a Occidente al nivel de desarrollo que tiene que está siendo atacados y que quienes defendemos esos valores a veces somos vistos como los malos es el mundo que estamos viviendo ese asalto ideológico está contaminando cadenas como Disney que tú lo has denunciado de niños ahora hablas de Nickelodeon y es cierto la historia te está dando la razón y padres y madres que se me han acercado y me han dicho yo cancelé mi suscripción de tal plataforma la más conocida la que más se ve no quiero ni decir el nombre porque esto no es tampoco un tema personal padres y madres se me han acercado y me han dicho yo cancelé mi suscripción por el contenido que le están llevando a mis hijos y a mis hijas que hacer entonces hago una pequeñita exhortación yo conocí recientemente Angel Studios descarguenla y chequen muy bueno de la gente de Son of Freedom hasta el momento ahí está la gente de Son of Freedom y la gente de The Chosen les recomiendo esa serie sobre la vida de Cristo The Chosen búsquenla y busquen Angel Studios por lo menos ellos están intentando ojalá no se dañen llevar un contenido sano para toda la familia y que nuestros hijos puedan ver sin miedo a que le quieran retorcer su concepto mismo de la realidad para adoctrinarlos y luego lograr sus objetivos aquellos que llevan esa estrategia ideológica y mira hay un dato más interesante los mismos muchachos que están o sea los mismos que están para cuidar porque entonces es lo que yo estaba diciendo en SAC tienen tutores entonces ahora los mismos tutores eran los que estaban haciendo eso y eran parte del ciclo de Dan y no solamente eso oye este dato esa Brandi Aran dice que ya la despiden después cuando ocupe los 13 años ella duró 4 años 4 temporadas habían varios shows que son All That que era como muy famoso de niños donde ponen a Dan en una God's Phone la llamada de Dios y todos respondían a lo que dan hágase lo que hay que hacer todos él se curaba mientras una tipa está dándole camarones a él en la boca y hablando con niños eso en una forma muy explícita y esta muchacha Brandi Aran dice que hasta el día de hoy la retuerce que una de las asociaciones productoras le dice mira tú te engordando mucho ya tengo una gorda en el crew no queremos otra gorda en el crew no queremos otra gorda en el crew en el caso ya tú te engordando mucho así que ve a ver que tú haces y ella se frustra pero lo que pasa ella entra a pubertad al otro año los tres entran a pubertad rebaja le salen sus cenitos tiene un cuerpo de mujer y sabe que hacen como parecía ella muy mujer la sacaron porque quieren que sea más niña más afeminada cada vez más pequeña cada vez y que eso lo tienen ellas en reporte y las escritoras que eran docu-writer que Dan le dividió el salario ellas dos le ponían a hacer chistes pervertidísimos ellas son adultas ya eso es un tema de trabajo pero en guión cuando le decían ponme esto para los niños y ya le reclamaban viejos pero tú no ves que son muy fuertes y que ponen un tipo de pickle y que un hombre le esté dando un pickle a una niña en la boca y que se lo saboree no, no, ponlo que yo soy que lo apruebo entonces no porque uno como niño lo veía y no lo se da cuenta pone un muchacho embarrado y que mantenga el maní y que el perro lo están viendo en todas sus partes en todas sus partes búsquenlo y está aireado se llama quiet on set silencio en el set y donde está eso está bueno ayer lo vi incluso los capítulos que vi lo vi en twitter que ya se puede transmitir videos y creo que está youtube también se encuentra Casals como se llama esto bueno como una especie de guillotina por decirlo así pero de pies recuerdo también en Nickelodeon me hicieron eso que uno de los compañeros le estaba echando cosas en los pies y lo tenías eran como cosas rarísimas ellos hablan también como del fear factor de niños que tú también ves como tú pones un niño que llenaba una arañera llena de worms de gusanos digamos como que si hacían un contenido para ellos subliminalmente satisfacer fetiche exacto ese es el tema de fetiche satisfacer fetiche te digo que hay una parte te vamos a poner unos niños pintándose los pies para los niños no hay nada para adultos un pervertido un pervertido loco un niño con una cara con una nariz que te parecía un pene con dos bolas aquí y que te nudes y le caiga de que una gelatina blanca a una tipa en la cara que es lo que está simulando eso o sea así despisto si unos chiquitos no se daban no se da cuenta pero ahora tú te reías de que ah pero ahora tú lo ves y esta vaina y el disfraz tú le ves donde ayer lo programaron con la forma de un pene con pelotas y aparte de eso ponerlo lo de Amanda que eso la dejó loco con la vena del pene de los peste y ponerse a saborear el pepino para sacarlo pero sin comérselo pero hermano eso es dañar a un ser humano porque esa niña pues la dañaron lo lograron la rompieron la rompieron hablando de eso ayer mencionamos a Paris Hilton por coincidencia y una de las cosas que ella ahora ya como una adulta se ha dedicado a hacer es tratar de pasar leyes que protejan a los menores que están en ciertas industrias eso es terrible y también hay otra industria parecida a esa que está muy relacionada porque se benefician las mismas personas que son como estos programas a donde mandan estos muchachos cuando ya tienen un tema de supuestas adicciones o de que se están portando mal que suelen ser programas donde a los padres se les cobra mucho dinero pero terminan siendo como una especie de vamos a decir culto o trampa donde hasta se abusa de ellos sexualmente psicológicamente y eso no está regulado allá es más uno pensaba que en los Estados Unidos tenía que ser voluntario que una persona fuera a uno de estos centros sobre todo porque se le priva de toda comunicación y de toda forma de actuar por iniciativa propia pero hay ciertos lugares en los Estados Unidos como Utah por ejemplo donde tú no tienes derecho a tener tu propia decisión que los padres si deciden mandarte o tu tutor puede hay una decisión de derechos se llama The Program incluso hubo muertes también y no solamente eso una de las condiciones era cuando tú firmabas con ellos que andan a exigir era primero tú no puedes ir al colegio te tenían un profesor especial que tú no pides al colegio la psicóloga de Seth era la que tú ibas a contarle algo decías mira me tenía esto me tocaron hacia el lado la psicóloga decía no eso no es nada eso es parte de la actuación te aislaban te aislaban totalmente para que tú no tuvieras ni compañeros que no fueran los compañeros del CAS para que tú no tuvieras contacto con adultos que no fueran los adultos que estaban trabajando ahí para que no tuvieras contacto con profesores ni con nadie del mundo exterior que tú pudieras transmitir lo que allí pasaba incluso reitero hacían reuniones con los padres de que ah bueno vamos a hacer esta vaina y después los papás mandaban a sacarlo y que no porque vamos a empezar el ensayo hacían post reuniones reproducción diciendo lo que se habló ahí no es lo que va lo que va es esto y vamos a hacerlo así incluso lo ponían a trabajar extra horas hay una escena también muy fuerte que la había y ellos y el diablo y cómo se permitió esto en el aire donde hay dos niños en ese en all that que hay dos sogas y los chamajitos tienen que agarrar uno cada soga y uno está lleno de café que tiene que tomarse el café y la otra azúcar y después cambia el lugar y la imagen que se da y que está uno lleno de droga y el otro también lleno de alcohol y se van cambiando y con la cara llena de azúcar a uno que hasta tú se ve que está casi vomitando y la otra con la cara llena de café y tú dices y cómo cómo se permitió ese tipo de contenido en ese momento pero en el poder que tenía Dan Schneider que nada más y nada menos fue referido para Nickelodeon en ese momento por Harvey Weinstein que es hoy en día uno de los presos que de Hollywood que está ahí por abuso sexual de cientos de personas y por tráfico sexual y fue el que puso ese muchacho ahí que reitero era muy muy poderoso prácticamente incuestionable las decisiones de Dan y por eso todo el mundo le temía y él relajando con ese relajito que le ponían así ponte esto eso mismo ponte este vestidito ponle esto dale estos juegos entonces fue llevando y a los padres que osaban cuestionar lo que hacía era que le privaba el dinero a los muchachos le buscaba batallas legales y trataba de alejar a los niños de los padres lo más que posible al punto reitero que llegaron muchos a vivir en la casa de Britt y en la casa de los actores para no vivir con los padres y tenían control absoluto de su vida que los muchachos cuando salen de ahí que por cierto está la de una depresión y yo he hablado de eso de como una mamá de unos muchachos dijo no no mi hijo no va a participar de esa vaina y ese relajo ponen a uno que un morenito a venderle un libro usado a uno como si fuera droga en ese momento al de Malcolm in the Middle Frank Reese creo que se llama a Freddy Freddy Reese y le ponen a vender como si fuera droga y la mamá dijo ven acá porque mi hijo tiene que hacer ese papel como que vendiéndole droga a un chamaquito niños de 9 años entonces cuando lo sacan el mismo Dan le dice a él bueno te jodiste por tu mamá o sea que aquí tú no vuelves a menos que saquen tu mamá y que él le dio una depresión que empezó hasta a pelear con su mamá porque le echó la culpa que lo sacaran y él narra que gracias a Dios su mamá a tiempo lo sacó de ese antro pero para que ustedes vean señores que muchas veces la cosa que uno cree que sería imposible como van a hacer que en Disney estén haciendo muñequitos para solucionar niños como en Nickelodeon que es un contenido infantil van a hacer esto más cuidado que nunca con la persona con la que usted interactúa al niño y con la persona que usted entiende que por ser agradable por ser chulo por reírse porque le da una oportunidad a su hijo y cada vez más te voy a dar un programa de esto te voy a dar un programa conchi ¿por qué? y para tener control total de ese niño usted no sabe que en vez de formar una estrella le está dañando su vida y el mejor ejemplo de eso búsquenlo de este muchacho Drake Bell que dice que hasta el día de hoy y un muchacho tan exitoso de esa serie búsquenla que fue famosa en los 90 Josh and Drake que eran aperísimos y esta muchacha Amanda Baines que era una muchacha hermosísima y al día de hoy parece que desquiciada lamentablemente cuiden a sus hijos y tengan como decía un papá ayer eye distance eye distancia de ojos como ellos lo daban solo hasta el punto que empezó eso a molestar y me sacaron a mí de ser me pusieron a enemigo de mi hijo y ahí hasta el día ellos se reencuentran y lloran juntos el papá y él muy emotivo pero es para que ustedes vean el tiempo que duró eso callado el tiempo que duró eso callado hasta que se pudo por fin explotar ese show el Drake and Bell era buenísimo oye chulísimo el Drake y el de Amanda el show de Amanda de Amanda show porque lo veía a mi hijo entonces pero miren como lo que está backstage lo que está detrás de eso señores es una cortina de abuso de interacciones inadecuadas entre adultos y niños que ya otro tiempo el afán que tenían por estar participando con ellos cuiden a sus hijos que le digan así como casal exagerado con sus hijos cuídenlo regresado mañana cuando el reloj marque las siete no tenga más de esto no es radio